Rusia bombardea durante dos días campamentos rebeldes en Siria Rusia llevó a cabo bombardeos por segundo día consecutivo contra zonas controladas por los rebeldes sirios, ayudando al impopular presidente de Siria Bashar al-Assad. El miércoles, la Fuerza Aérea Rusa realizó 20 vuelos y bombardeó 8 objetivos estatales islámicos, entre ellos un puesto de mando y un centro de operaciones, según el ministro de Defensa de Rusia. Y estos rusos llevaron a cabo otros 30 ataques el jueves. Sin embargo, los Estados Unidos y los rebeldes anti-Assad dicen que Rusia está indirectamente apoyando a ISIS. Los Estados Unidos apoya a algunos grupos rebeldes que se oponen tanto al Estado Islámico como al gobierno sirio, pero Rusia y Assad consideran a los rebeldes y no a ISIS como terroristas. Los rebeldes afirman que 33 civiles murieron, entre ellos muchos niños, y que los aviones rusos volaban demasiado altos para ser escuchados antes de que las bombas cayeran, a diferencia de las fuerzas de Assad que suelen lanzar bombas desde helicópteros. El secretario de Estado estadounidense dijo que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia han coincidido en la necesidad urgente de coordinación militar entre los dos países para evitar posibles conflictos entre sus fuerzas sobre Siria.